Podemos estar juntos para poder recibir Palabra de Dios, Palabra de aliento, Palabra de edificación, también de enseñanza o de corrección, pero toda palabra que viene de parte de Él es para nuestra pura salvación. La salvación bendiga, alabamos al Señor. Gracias Jesús, te bendecimos, te damos la gloria, Jesús. Gracias Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Cantaremos en tu gran amor, ya la vamos Rey. Gracias Jesús. 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 y y y y Uy, ya se lo pones Y para nosotros no llaman Y para yo la recono Y para nosotros casi Berenci ¡Oooooooh! ¡Ya mamamos! ¡Oooooh! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenca! ¡Gracias! 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 Bueno, desde acá de Chascomú, de la Iglesia de Chascomú, saludamos a la Iglesia en todo el país, especialmente a César Arce, a la pastora, y a los supervisores de la Iglesia de Dios, que muy pronto estamos por Chascomú visitando, que levanten estas medidas, y seremos libres para el Señor. Aunque el corazón está libre, aunque la Iglesia está estallada. Bendigo a los supervisores de la Iglesia, para tomar con mis familiares. Vengo y me dirigí por Dios. Llamado. Lo que voy a leer es un Salmo. Salmo 35. Se trata de que cuando me lee, lo he echado a la vida. Por lo que era más loco al Cielo de Dios. ¿Qué lugar le habrá tocado a ver? ¿Me lees por el amor de Dios? Ese fue lo que me vino a la mamá. La protección divina. David cuando mudó su rostro delante de mi malé, y él lo echó. Y se fue David. Bendeciré, oh Jehová, todo el tiempo. La alabanza estará contena en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo, que saltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre flamó y le oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme, y los defiende. Gustá y sé que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él en Jehová. Teme a Jehová vosotros sus santos. Nada falta a los que le temen. Si ellos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta ningún bien. Vení, hijo, y oíme. Este mal de Jehová yo enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para hacer el bien? Guardá tu lengua del mal, y tu labio de hablar engaño, y apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre lo justo, y la tentación de morir, y la de la crua contra los que hacen mal. Ven. Maravilloso. Gracias a Dios. Maravilloso salmo. Maravilloso salmo. Maravilloso salmo. Seguimos alabando en nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Dios bendiga a Mirra Esperati. Hoy no estuvo, pero va a estar en la próxima reunión. Al hermano Sergio Ortega. Bendiciones, Sergio. Y a Alcides Gómez. Bendiciones. Dios te bendiga mucho, Alcides. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor y decirle con esta canción. Obra en mí, Jesús. Obra en mi vida. Oh, Señor. Dios autor y creador de este mundo y su desventor. Tú estás, tú estás en la inmensa creación en mi corazón. Tú estás, mi Señor. Tú estás. Soy la que jamás estaré. En tus pasos fuertes, Señor. Rey y Rey. ¡Hacia a un nuevo año, me eche mi porvenir! ¡Ubre en mí! ¡Ubre en mí! ¡Ubre en mí! ¡Grandoso y fuerte, Dios! ¡Ubre en mí! ¡Ubre en mí, Señor! Dios del Cielo, 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 Dios Tu poder, tu agua, tu honor, mano de gloria. Ahora, Señor, toca su brazo. ¡Nos vemos! ¡Y Jesús! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pobre en mí, pobre en mí, pobre en mí. Y le votó al corazón al Señor. Pobre en mí. 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 Yo quiero más, yo quiero más, de tu presencia, yo quiero más, yo quiero más, de tu fuego en mi interior. Gracias, Jesús. Debe decirlo. Gracias, Jesús. 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 Yo quiero más, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más, yo quiero más de tu presencia. Gracias Jesús te alabamos. Bendecido. Bendecido. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Damos gracias al Señor por la maravillosa presencia de Dios. Vamos a invitar a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Para que en este momento tome el control de nuestras vidas, de nuestros hogares. Invítalo, ora conmigo una oración. Dile, Padre amado, en el nombre de Jesús. Venimos a ti Señor y estamos dispuestos. Te entregamos nuestro corazón, nuestro alma, nuestro cuerpo Señor. Te pertenecemos. Ya no somos nuestros y hemos muerto, Señor. Dios mío, que en nosotros se manifieste, Señor, la muerte para que la vida de Cristo, la muerte a este mundo, la muerte al pecado, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre Celestial, que seas tú en nosotros. Tu palabra dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios, vive Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, Cristo debe manifestarse en toda nuestra manera de movernos. Es por eso que nos llamamos hijos de Dios. Y una de las señales de que somos sus hijos es que Dios nos ha dado dominio sobre nuestra lengua, sobre nuestra manera de hablar. Un tema que vamos a tocar hoy es la mayordomía de nuestra boca. Algunos de los pasajes los cuales voy a compartir están basados en un estudio bíblico y compartió el pastor Calixto del Instituto Bíblico Berea, los cuales para mí han sido de mucha bendición. Quiero darle el crédito por ese estudio. Pero también hay palabras que el Señor me ha traído y quiero compartir este mensaje y sin lugar a duda va a ser de mucha edificación. La palabra de Dios nos dice, vamos a usar como base esta palabra. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Esto se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 3. Una de las cosas que nos debe identificar como hijos de Dios es nuestra manera de hablar. Y ciertamente cuando somos de hablar mucho, somos de hablar por hablar, de repente hablamos lo que nos viene a la mente. La palabra de Dios nos dice que el que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Cuántas veces mis hermanos? A veces hemos hablado de más. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Hablar muchas veces de más. Decir cosas que uno no quería decir o decir cosas que se malinterpretaron. También decir cosas incorrectas. A veces no medimos. Y Dios quiere que aprendamos a tener control de nuestra manera de hablar. Uno de los versículos base que vamos a tomar ahora también. Se encuentra en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice así. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Repito nuevamente. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Nos está hablando básicamente que en nuestra boca hay autoridad y hay poder. Fuimos creados a semejanza a la imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios que con sus palabras creó el universo. Él creó la tierra. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Nos ha dado palabras las cuales pueden producir en el mundo espiritual efectos. Que a veces nosotros no podemos controlar. Porque una vez que la palabra fue emitida siempre va a producir. O algo bueno o algo malo. O va a producir vida o va a producir muerte. La Biblia nos habla de que cuando estamos hablando con alguien. La blanda respuesta apacigua la ira. Más la respuesta áspera acrecienta la ira. El tono con el que hablamos muchas veces provoca en el ambiente una tensión. Puede provocar discusión. Puede provocar un pleito. Como el hablar tranquilamente, pausadamente y con mansedumbre. Provoca calma. Provoca paz. Provoca que las tensiones aflojen. Nuestra manera de hablar es muy importante. Y quiero decirles que Dios quiere que pongamos especial atención en cómo hablamos. Siempre en nuestras palabras dice la Biblia debe estar sazonada con sal. ¿Qué significa? Deben tener sabor. Sabor a Dios. Sabor a paz. Sabor a creyente. Nuestra manera de hablar debe identificarnos. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Una de las cosas que Dios cambió cuando yo me convertí al evangelio es mi vocabulario. Dios cambió mi vocabulario. Me transformó y de repente me encontré que ya no podía decirme las palabras. No porque me lo hubieran impuesto. Si no. Pero eso mis hermanos no me pasó para siempre. Hubo un momento de mi vida que en un decaimiento espiritual. Quizás alguno que me está oyendo quizás también le ha pasado. En un momento de decaimiento espiritual. Eso de lo cual Dios me había limpiado y me había liberado entró nuevamente en mi vida. Cuando quise acordarme encontré que ya empezaba a hablar nuevamente como cuando estaba en el mundo. Con malas palabras. Con palabras incorrectas. Pero sin embargo había una fuerte conciencia en mí que me decía que tenía que arrepentirme. Y volver a hablar como Cristo me enseñó a hablar. Ahí fue cuando el Señor obró nuevamente mi vida, el tiempo. Su Espíritu Santo me limpió nuevamente y me purificó. Y ordenó mi hablar. Y me dio a entender el Señor. Que si yo le daba lugar en mi hablar a un hablar incorrecto. Eso nuevamente iba a entrar en mi vida. Porque son fuerzas espirituales. Las cuales nosotros con nuestra manera de hablar les damos autoridad y potestad. Cuando nosotros en nuestro hablar hablamos amor. Hablamos paz. Hablamos palabra de Dios. Estamos dándole lugar al Espíritu Santo para que el gobierne nuestro ser. Y a través de nuestro hablar nuestras palabras produzcan sanidad. Produzcan restauración. Produzcan arrepentimiento. Produzcan consuelo. Es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra sale sazonada con sal, dice la Biblia. Sale con unción cuando estamos en comunión con Él. Por eso es importante, mis hermanos, cuidar nuestra manera de hablar. Hoy estamos hablando la mayordomía de nuestra boca. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que sucede cuando hablamos. Y está en Proverbios, perdón, capítulo 6, versículo 2. Hay un versículo que dice así. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Lo repito para que el que quiere tomar nota lo esté anotando. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuando nosotros emitimos una palabra. Esa palabra, en algunas culturas, era un compromiso. Era un pacto. Antiguamente, no había pactos firmados con papel. Sino que todo era hecho con testigos. Se hablaba, se llegaba a un acuerdo. Había testigos que oían esas palabras. Y lo que había dicho, esas palabras y esos testigos. Era como un documento en presencia de todos. Y en Israel se manejaban así muchas veces. Conocemos la historia de Vos y Ruth. En el cual Vos quería redimir a Ruth. La Moabita que era viuda de uno de los hijos de Noemí. Vos quería redimirla. Pero había alguien que tenía derecho primero que él. Había otro hombre. Entonces, para poder lograr ese derecho, dice que lo llamó. Le dijo que Ruth, la Moabita, no había tenido hijos de ese heredero, de ese esposo. El cual había muerto. No había tenido hijos. Y que le dijo a este varón que tenía que tomarla por mujer. Y este hombre agarró y dijo, yo voy a redimir. Pero cuando le dijo, también tienes que saber que tú vas a recibir los bienes del finado. Pero se verá afectada tu herencia. Entonces, este hombre dijo, no, no. Yo no quiero que mi heredad sea mezclada con la de este difunto. No quiero contaminarla. Porque el primer hijo que iba a tener con Ruth. No iba a tener el apellido o el nombre de ese hombre. Sino del finado. Antiguamente se hacía así. Cuando en un matrimonio no habían tenido hijos. Y había muerto el marido. Entonces, tenía que casarse el hermano de ese marido con la difunta. Perdón, con la viuda. Y el hijo que nacía era heredero, pero del difunto. Era toda una complicación. Entonces, debido a eso, Vos pudo agarrar y tomar el pacto de poder casarse con Ruth. Y eso fue hecho ante testigos. Eso fue como documentos. Fue como un documento. El poder hablar y el poder entrar en un pacto delante de testigos. Y cuando nosotros hablamos, mis hermanos, quedamos enlazados en los dichos en nuestra boca. Cuantas veces decimos una palabra, nos comprometemos y después, si fallamos, sentimos que hemos fallado a la confianza de la otra persona. Hay personas que logran tener acuerdos, acuerdos de negocios, acuerdos de dinero. Y a veces esas personas, algunas de ellas, cuando no cumplen, delante de Dios, están en falta. Están en un pecado. Porque Dios toma muy en serio lo que nosotros decimos. Por eso dice que si hemos quedado enlazados en los dichos de nuestros labios, tenemos que pronto ir y arreglar esa situación. Tenemos que pronto ir y cumplir lo que hemos dicho. Miren el caso de Pedro. Pedro dice que en la escritura, él negó tres veces a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, Pedro, de cierto les digo que hoy todos se van a escandalizar de mí? Pedro le dijo, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti, yo jamás te negaré. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces que me conoces. Conocemos la historia que Pedro no solamente lo negó a Jesús, sino que lo negó con juramento y con maldición. Él maldijo y juró. Y a través de eso, él quedó atado en los dichos de sus labios. Por eso cuando Jesús resucita, rápidamente va al encuentro de Pedro. Y en aquella playa donde se encuentra con los discípulos, le hace la famosa pregunta a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo, ¿saben cuántas veces? Tres veces. ¿Por qué? Porque Pedro había negado al Señor tres veces. Entonces Jesús quería desatarlo de los dichos de su boca. Entonces le hizo decir tres veces que le amaba. Quiero decirte, mis hermanos, que cuando decimos cosas incorrectas, la palabra emitida genera en el mundo espiritual el funcionamiento de leyes espirituales que a veces no comprendemos y que Dios conoce. Una palabra de maldición, una palabra maldicha, genera en el mundo espiritual un funcionamiento que puede provocar daños. Es por eso, mis hermanos, que aún habiendo conocido a Cristo, tenemos que hacer oraciones de renuncia. Porque Dios es un Dios de pacto y respeta las palabras que hemos emitido. Es necesario que muchas veces renunciemos a maldiciones. Si maldijimos a alguien, renunciar a esa maldición. Si alguien nos maldijo, poder cancelar y anular esa maldición. Porque las palabras emitidas producen vida o producen muerte. Es una realidad espiritual. Hay poder en las palabras. Por eso Jesús tuvo que desatar a Pedro de los dichos de sus propios labios. También el Señor les enseñó a los discípulos en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. En conclusión, debemos prestar atención a lo que nuestros labios dicen. Porque con palabras podemos atar o con palabras podemos desatar. Muchas veces hay personas que han dicho Y yo no creo que esto vaya a funcionar. O yo creo que debo tener alguna enfermedad. O quizás creo que me van a echar. Entonces mis hermanos muchas veces. Esa palabra emitida en el mundo espiritual. Otorga un derecho legal a fuerzas demoníacas. Porque la Biblia dice. Esto no es un mito. Esto no es una fantasía. Es real que no tenemos guerra contra carne y sangre. Sino contra huestes y potestades principados de las tinieblas. Los cuales ellos como conocen lo que son los derechos legales. Ellos se aferran de la palabra que nosotros decimos y es negativa. O ellos son ahuyentados y pierden su poder cuando nosotros emitimos una palabra de autoridad y de fe en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. Siempre debemos meditar en lo que decimos. Es importante mis hermanos. Pedirle al Señor Señor. Como decía David. Pon guarda a mis labios. Pon guarda a mis labios. Para que de nuestros labios nos salga una palabra que nos termine atando. También dice la palabra en Santiago capítulo 3 versículo 6. Vamos a estar leyendo en Santiago 3.6. Dice. Y la lengua es un fuego. Es un fuego. Hay poder en la lengua. Un mundo de maldad. Dice el apóstol Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántas veces? En una discusión. Personas empiezan a decirse cosas que no querían decirse. Cosas sin pensar. Se dañaron. Se hirieron. Y esas heridas quedaron. Fueron producidas por palabras. Palabras que salieron como saetas. Como flechas. Que provocaron heridas y lastimaduras. Si estás herido. Si estás herida. Por palabras que te dijo tu suegro. Tu suegra. Tu cuñado. Un amigo. Un amigo. Un compañero de trabajo. Un compañero de la escuela. Palabras que te lastimaron. Insultos. Bullying que te han hecho. No sé. Fueron palabras que salieron como saetas para lastimar. Quiero decirte que hay poder en Jesús para sanar los corazones. Ese poder empieza a actuar en nuestras vidas. A través primero de perdonar. A través de perdonar. Me acuerdo que una vez. Yo tenía un jefe. Antiguamente. Hace muchos años. Tenía un jefe de trabajo. Que me humilló delante de todos mis compañeros de trabajo. Me gritó delante de todos. Y me avergonzó. Era como que él gozó ese momento. Lo disfrutó. Él disfrutaba humillarme. Sabía que era cristiano. Y me gritó. Y yo atiné simplemente a agachar la cabeza. Y no decir nada. Pero en mi corazón. Se produjo una herida muy grande ese momento. Era como un nudo. No sé si has experimentado eso. Sentir como un nudo en el pecho. Un ahogo. Algo horrible. Pero... ¿Saben lo que hice yo? No digo que hagan lo mismo. Pero todo lo que hiciéramos creyendo. Dios lo respalda. Entonces cuando entro en mi... En mi sector de trabajo. Yo dije esto. En el nombre de Jesús. Arranco de mi corazón. Esta saeta que me fue enviada. Y se la devuelvo. Yo dije... Quizás no hay que devolvérsela. Pero yo dije eso. Señor yo arranco de mi corazón. Esa saeta. Y se la devuelvo. Y lo perdono. Y lo bendigo. Padre bendice. A mi jefe. Bendice Señor. A este patrón. Guárdalo. Líbralo. Al principio costó decirlo. Pero una vez empecé a orar. El Espíritu Santo trajo sanidad sobre mi vida. Y trajo paz. A tal punto que me acuerdo. Había una compañera de trabajo. Una señora mayor. Que le dio tanto dolor. Tanta pena. Que me gritaran así. Que vino a mi sector de trabajo. A ver como estaba yo. Y yo le recibí con una sonrisa. Le dije. ¿Cómo estás? Le dije. Esther se llama. Se llama Esther. Compañera. ¿Cómo estás Esther? Bien. Y me miró como diciendo. ¿Estás bien Luisito? Sí. Yo estoy bien. ¿Por qué le pude decir? Estoy bien. No tenía la cara de enojado. Ni de amargado. Es más. Tenía paz. Porque el poder del Espíritu Santo entró en mi vida y produjo sanidad. El poder del Espíritu Santo es el que hace que aunque te insulten, te maldigan, te digan cosas, a ti te resbala. No te afecta. No te afecta. Porque es un escudo alrededor nuestro. La presencia maravillosa de Dios te protege de la saeta del enemigo. Pero no temeré a saeta que huele de día, dice, ni a pestilencia que ande en oscuridad. Gloria sea al Señor. Recuerda, las saetas muchas veces son palabras que entran en nuestro oído y producen daño a nuestra alma. Pero tú por la fe, arráncate esas saetas y perdona. Bendice aquel que te dijo lo que te provocó daño. Y a través de ese secreto espiritual de bendecir a los que nos defraudan, Dios produce sanidad. Bendice a tus enemigos, dijo el Señor. No maldigas, bendice. Al principio, les quiero decir, no es fácil. Pero también se hace un ejercicio cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a bendecir, aprendemos a soltar a las personas. Empieza Dios a obrar de una manera que después nos es más fácil, es más fácil. Por eso Jesús, lleno del Espíritu Santo, cuando a Él lo maldecían, lo injuriaban, lo golpeaban, Él tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónalos. Jesús los estaba perdonando sinceramente. Jesús dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Gloria sea al Señor. Y seguramente si alguien te ha herido con sus palabras, no pensó, no meditó, no se dio cuenta lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Tenemos que tener nuestra boca gobernada por la palabra de Dios. Hay dos tipos de lengua. La que es gobernada por la palabra de Dios y la lengua desatada que dice las cosas sin pensar. La Biblia dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38, dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que la persona que cree en Jesús es una persona que está teniendo comunión con Él, que es obediente, no está hablando del creer por creer. Habla de la persona que cree realmente con una entrega total a Cristo. Entonces el hablar de esa persona es como un río de vida. Han estado con personas que da gusto hablar y conversar con ellas, que siempre hay un hablar positivo, que siempre hay hablar, un hablar que edifica. Recuerdo la historia de una mujer que siempre hablaba bien de todo. Nunca criticaba a nadie, jamás decía mal de nadie. Y una vez su nieto le dice a esta señora, dice, Abuela, dice, ¿hablas tan bien de la gente? Dice, que quizás podrías hablar bien del diablo, quizás. Y ella le dice, mira mi amor, dice, bien podríamos imitar su persistencia. El diablo siempre es persistente. Nosotros debemos ser persistentes, pero en hacer la voluntad de Dios, amén. Debemos ser persistentes. Entonces ella decía, bien podríamos imitar su persistencia. Debemos ser persistentes. Debemos ser fieles a Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. La lengua gobernada por la palabra de Dios produce sanidad. Pero la lengua que emite cosas sin pensar, dice en Proverbios 15, 28. Escuchen esta palabra. Da dos características. La lengua del justo y la del impío. Dice, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder. Cuando te atacan, cuando te dicen algo, cuando algo que no querías oír. El corazón del justo piensa, medita y reflexiona sobre las consecuencias de lo que va a decir. Muchas veces, mis hermanos, me ha pasado a mí callar para no provocar una herida y luego tener que ir a restaurar, tener que ir a sanar. A veces es mejor meditar, pensar bien lo que vamos a decir. Es importante tener control sobre nuestros labios. El corazón del justo. El corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder. Más la boca de los impíos. La boca de los impíos derrama malas cosas. Y vemos que el impío o también el cristiano carnal. El cristiano carnal. El cristiano carnal. Ya que el cristiano carnal. El cristiano carnal. Si no. La boca de los impíos. La boca de los impíos. Decía, nunca se debe hablar por reacción, sino por reflexión. recuerda esto, nunca se debe hablar por reacción, sino por reflexión Jesús cuando tenía que contestar a sus oponentes, a los fariseos Jesús siempre hacía una pausa, los dejaba pensando y luego respondía recuerdan cuando le trajeron la mujer adúltera dice que la pusieron delante de Cristo y le dijeron Jesús dice en la ley de Moisés está escrito que a las mujeres adúlteras hay que apedrearlas esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio ¿qué dices tú que debemos hacer? estaban tentando a Cristo, a ver si Cristo iba a anular una ley que estaba escrita en la Biblia una ley que estaba escrita, no vino a anular las leyes de Dios Él vino a cumplirlas entonces dice que Jesús se agachó y empezó a escribir empezó a hacer silencio y a escribir en la tierra todos lo miraban y esperaban una respuesta cuando Jesús se pone de pie les dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra contra ella ¿escucharon? no dijo Jesús no, no, no muchachos ahora no se ha de hacer así no, no, no no hay que matar no hay que tirar piedra no, por favor no, yo digo que no se tira piedra que no se tira piedra Jesús estaba diciendo sí, es verdad la ley de mi padre dice que a los adúlteros hay que matarlos apedrear estaba diciendo el Señor eso pero yo les digo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra contra ella Jesús le dio orden al que se sienta totalmente libre de pecado para que tire la piedra contra ella la Biblia dice que esa palabra tan poderosa caló tan profundo en los corazones de los que acusaban a esa mujer que uno desde los más viejos hasta los más jóvenes soltaron sus piedras y se fueron Jesús se había inclinado y seguía escribiendo en tierra cuando Jesús se para le dice a la mujer ¿dónde están mujer? los que te acusaban y ella le dijo Señor tú le dices esta palabra ni yo te condeno ¿qué le quería decir el Señor? es verdad lo que ellos decían por la ley de Moisés tú tenías que morir apedreada es verdad pero no hay nadie que tenga el derecho de arrojar esa piedra porque no hay nadie libre del pecado solamente yo estaba y estaba tácitamente diciendo eso yo soy libre de pecado yo nunca pequé ni pecaré soy el único que tiene el derecho de apedrearte pero Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más que importante lo que dice el pastor si Jesús daba la orden de que si la apedreen en libertad él se hubiera negado se hubiera desmentido porque él vino a traer vida y vida en abundancia vino a traer restauración vida él tenía el derecho de condenar y no la condenó gloria sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús entonces en resumen nunca se debe hablar por reacción sino por reflexión en Efesios 4.29 y esto es importante hermanos recuerden que nuestras palabras generan en el mundo espiritual activa fuerzas espirituales en Efesios 4.29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca parece que era común que algunos cristianos todavía decían malas palabras todavía decían cosas incorrectas porque mis hermanos muchas veces el juntarnos con gente del mundo y no te digo de no juntarte sino el problema no está en juntarse sino en compartir lo que ellos comparten y no afectarlos nosotros a ellos la Biblia dice conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos muchas veces creyentes con la excusa de que Jesús comía con los publicanos comía con los pecadores él estaba con ellos muchas veces con esa excusa los cristianos le dan rienda suelta a juntarse con gente inconversa gente que aborrece a Dios o gente que no quiere saber nada con Dios y comparte cosas del mundo entonces en vez de ellos afectar a los inconversos se dejan afectar por los inconversos y se terminan contaminados porque él vino por los pecadores no por los pecadores exactamente él vino pero él no compartía con ellos las cosas pecadoras que ellos hacían no lo entendían los fariseos no entendían eso claro no lo entendían porque los fariseos tenían la manera de directamente no juntarse con nadie Jesús no decía de no juntarse Jesús lo que hacía era afectarlo él a ellos y no dejarse afectar por los pecadores conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos que cuando estés en una reunión con amigos del mundo tú puedas darles palabra de vida tú puedes darle palabra de aliento hablarles como Cristo habla y no ponerte a hablar de la manera que hablan ellos hablando diciendo malas palabras criticando murmurando juzgando muchas veces mis hermanos el diablo atrapa a los creyentes enredándolos haciendo de que terminen hablando como los del mundo recuerdo una experiencia que yo tuve en la cual sentí la amonestación del Espíritu Santo en mi trabajo una vez hablando con un compañero se acercó a mí este compañero yo lo saludo se acerque y me dice viste Luis como está como está mal la cosa como está cada vez más caro todo está difícil si le dije yo cada vez todo está peor todo está y sentí mi hermano literalmente como un toque acá en mi pecho así como si fuera un toque y la voz dulce y suave del Espíritu Santo que me dijo así que estás diciendo Luis que estás hablando me asusté tanto a mis hermanos que enseguida le dije bueno le dije al muchacho nos vemos luego me despedí y me fui me acuerdo al vestuario a pedirle perdón al señor ahora y a pedirle perdón porque yo estaba hablando negativamente como hablan ellos una de las cosas que como la mujer fatua dice hablé como la mujer fatua hablar de manera incorrecta cuántas veces nos ha pasado no porque las cosas van a ir peor no porque emitimos palabras de muerte o de maldición y nos enlazamos en los dichos de nuestros labios después empezamos a tener tribulaciones pruebas las cosas no funcionan y por qué ay Dios por qué me abandonaste no 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 Dios no te abandonó tú te soltaste de la mano de Dios tú te enlazaste en los dichos de tu boca y le diste autoridad a fuerzas espirituales que a través de tus labios recibieron el permiso para poder trabajar en tu vida es importante cuidar nuestro hablar como cuando siempre cuento el milagro de mi sanidad vino a través de declarar la palabra de Dios no lo que sentía yo sino la palabra de Dios yo sentía dolor en mi cuerpo sentía terrible terrible dolor en mi espalda pero en mi mente en mi corazón oí la voz del Espíritu Santo que me dijo decidite Luis en quién vas a confiar en mí o en los médicos y hice fuerza a mis hermanos les confieso para no decir nada negativo y empecé en el nombre de Jesús a declarar la sanidad y el milagro lo que todavía no sentía yo lo declaraba por la fe y el diablo me lanzaba saetas a la mente pensamientos negativos Dios no te sana vas a estar repostrado vas a perder el trabajo todo eso y yo declaraba sanidad declaraba bendición reprendía al diablo entonces cuando el diablo me traía malos pensamientos ¿saben lo que hice? le empecé a recordar al diablo su futuro ¿cuál es el futuro que tiene el diablo? le espera al lago de fuego él fue derrotado Satanás fue derrotado en la cruz del talvario ya fue juzgado y su juicio es eterno él será condenado a un lago de azufre y fuego por la eternidad cuando él venga a querer hacerte sentir frustrado recuérdale a él su futuro cuando te quiera recordar tu pasado y hacerte sentir culpable siendo que Cristo te perdonó recuérdale al diablo su futuro y vas a ver como sale huyendo gloria sea el nombre él creó su propia condenación al diablo exactamente gloria a Dios Mateo 5.37 pero sea vuestro hablar si, si no, no porque lo que es más de esto de mal procede muchas veces mis hermanos quedamos enlazados también en los dichos de nuestros labios cuando nos comprometemos decimos algo y luego no cumplimos Dios no quiere que sus hijos digan una cosa y después terminen haciendo otra debemos velar siempre sobre lo que decimos y continuamente meditar y fijarnos bien si nos comprometimos con alguien tenemos que cumplir el compromiso o por lo menos avisarle que nos de repente si surge porque a veces surgen cosas y no podemos cumplir con compromiso pero no porque quisiéramos sino porque surgió algo hablar por lo menos y no dejar un mal testimonio una mala impresión que también provoca en el mundo espiritual un conflicto porque mis hermanos si tú eres una persona que dijiste que sí en algo en un compromiso y no pudiste cumplir porque y no le avisaste a la persona el motivo por el cual no pudiste cumplir tú permites que el diablo entre en la mente de la persona y tú quedes en mal testimonio como una persona mentirosa como una persona este que no que no cumple su palabra por eso es importantísimo mis hermanos siempre tratar de de arreglar las cosas siempre tratar de estar en paz siempre tratar que no tenemos que ser el garante entre hermano o que no tiene hermano el diablo pone pobreza para que no pueda cumplir compromisos y para que quede mal y pierda un amigo o una amiga o una familia impresionante lo que nos dice el pastor yo no hablé nada con mi papá de este tema que íbamos a hablar pero realmente el Espíritu Santo lo está hablando muchas veces cuando hay compromisos así de dinero especialmente con hermanos en Cristo a veces con parientes como dijo el pastor el diablo pone se mete pone quizás problema o una circunstancia igual una pobreza que uno puede cumplir también entonces perdés un amigo perdés una familia perdés todo y te peleas y destrozas todas las familias y el enemigo hace estragos por eso dice Jesús que el diablo vino a matar robar y destruir ¿te ha pasado algo así? ¿te ha pasado que de repente alguien te debe dinero quedó enlazado en los dichos de tu boca alguien te traicionó alguien habló mal de ti te hirió con palabras o tú heriste alguien ¿te ha pasado? Dios quiere enseñarnos a manejar este instrumento tan poderoso que es nuestra boca recuerden mis hermanos la lengua es un fuego dice un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo por nuestra boca podemos terminar condenado en el infierno Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablara los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio incluso el único pecado imperdonable se produce a través de la boca y se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿se dan cuenta que importante que es este instrumento que tenemos? con nuestra boca podemos producir vida o podemos producir muerte la lengua es una chispa pero es un grande incendio es una chispa dice el pastor pero puedes explotar una dinamita quiero leer por último Eclesiastes capítulo 5 versículo del 2 al 6 no te des prisa con tu boca dice en Eclesiastes 5 2 al 6 no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios te ha pasado de repente Señor si me ayudas en esto te prometo Señor ayúdame en esto porque estamos desesperados entonces ¿qué hacemos? prometemos y cuando prometemos quedamos enlazados en lo dicho de nuestra boca bendito sea Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras no se refiere a la oración se refiere a los compromisos con Dios al enlazarse en compromisos Dios quiere que oremos a Él que hablemos mucho con Él pero con los compromisos con las promesas con Dios cuidado porque miren lo que dice la Biblia porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel porque atención todos nuestros dichos malos o buenos hay un ángel que toma nota por eso Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio seremos juzgado por todas nuestras palabras como ese hombre que tuvo una visión tuvo una experiencia cercana a la muerte y se encontró en el cielo delante del tribunal de Cristo y oyó una voz que le decía Daniel Quieri mintió usted alguna vez y Señor alguna vez he mentido y se resonaron en el cielo todas las mentiras era multitud de mentiras Daniel Quieri usted defraudó alguna vez no Señor y de repente todas las cosas Daniel Quieri usted había dicho usted ha hablado mal alguna vez y todo resonaba en el cielo y aparecía Daniel Quieri se sentía que iba a ir al infierno pero de repente apareció un personaje a lo lejos que se acercaba con paso fuerte era Jesús que se presentó delante del Padre y le dijo Padre yo di mi vida por él quiero decirte mi hermano y mi hermana si has pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo por eso podemos hoy ir confiadamente ante el trono de la gracia y si hemos pecado decirle Señor yo pequé pequé de palabra dije cosas que no cumplí Señor mentí ofendí lastimé herí insulté dije palabras incorrectas palabras corrompidas hoy me arrepiento Padre libérame libérame me arrepiento de mi mal hablar libérame Dios en el nombre de Jesús y Dios que es fiel si tú has hecho la oración de todo corazón Dios te liberará para que a través de tus labios empiece a fluir vida y no muerte que Dios te bendiga y espero que esta palabra de reflexión de enseñanza te bendiga te ayude porque a través del aprender a hablar bien mis hermanos les aseguro que cuando oramos a Dios las ventanas de los cielos se abren y nuestra voz es oída porque Dios se complace en los justos que hablan correctamente como a Él la agrada que Dios te bendiga y quiero saludar a los últimos que se estuvieron conectando gracias Jesús Dios bendiga a Miguel Ángel Castro Miguelín bendiciones a Ángel Gabriel Bernardotti bendiciones Ángel a Alba Marina Romano Dios te bendiga Alba a ti a tu familia a Jesús Coronel bendiciones Jesús a Romina Villa Dios te bendiga Romina seguimos orando por tu familia a Jif Funes Dios te bendiga Gisela Funes Víctor Valente bendiciones Víctor Mariana Torrado Dios te bendiga Mariana Nancy Martínez Dios te bendiga Nancy a Mariana Isabel Severini Dios te bendiga Mari bendiciones Adriana Martínez Dios te bendiga Adriana desde Lesama nos mira siempre y gloria a Dios Na y Luz Paiva Dios lo bendiga y Rafaela Belén bendiciones Rafaela Rafaela Belén es de Córdoba desde Córdoba Colonia Baroya Dios te bendiga mucho Rafaela que esta palabra nos sea realmente de bendición de edificación y de liberación cosas grandes vienen de parte de Dios y cuando nosotros hablamos correctamente esas cosas serán otorgadas Amén yo lo creo yo lo declaro en el nombre de Jesús declara vida declara sanidad declara bendición declara que vas a triunfar en el nombre de Jesús y para el que cree mi hermano para el que cree todo es posible nos despedimos alabando al Señor con esta canción esta vieja canción del pastor Adrián Junior un pastor que amamos mucho gracias Señor bendecimos y me encontré con Jesús cargando yo victorias mi hermano de que valerieron mis luchas si han encontrado su palabra bajen el vuelo del necio a la verdad absoluta de que sirvieron las piezas de que valerieron mis manos Si al encontrarme con Cristo, mi boca se le va a brindar, mi lengua le avanza, gracias Jesús. Si yo pudiera entender, a ti te dice que remen, que tantos son palabras, pero sin dar lo que siempre. El que sirven los hombres, al amor es de sí mismos, y con sus mismos hechos, llega la gracia de Cristo. Y me encontré con Jesús, cambiando religión por luz, y me encontré con Jesús, y abriendo yo mi propia cruz. De que sirvieron los viajes, de que valieron mis dudas, y al encontrarme sus palabras, va a creer el vuelo del necio, a la verdad absoluta. De que sirvieron las tierras, de que valieron mis dudas, y al encontrarme con Cristo, mi boca se le va a brindar, mi lengua le avanza, y mi lengua le avanza. Dios te bendiga, nos encontramos este lunes, a las 19, bendiciones.